No se ocupa de la renta, porque todos se lo dan, que dichoso es, porque a tierra es su amor. No se ocupa de la renta, porque a tierra es su amor. No se ocupa de la renta, porque a tierra es su amor. No se ocupa de la renta, porque a tierra es su amor. No se ocupa de la renta, porque a tierra es su amor. No se ocupa de la renta.